Arco de triunfo amable, fallecido, como un anciano tren que ha derrumbado. Un juguete de potea suyo osado y una estrella de azúcar ha caído. Ha muerto el elefante detenido. El cielo entre sus ojos ha quedado. Pinocho y Gulliver han regresado. Para llorar por él que está dormido. San Pedrito de Plata, dulce abuelo. Abre con tu llavín de caramelo. El muerto de inocentes pomarrosas. Que el niño grande se ha dormido. Y sube el cuerpo copia gris. Enchida nube la trompa respirando. Mariposa. 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 Mariposa.